Aplicamos base acrílica color gris cobalto en toda nuestra pieza. Después de esto, vamos a realizar brocha seca con acrílico crema. En el gorro usamos traslúcido rojo quemado y rojo. Para obtener estos mismos acabados, recuerden usar nuestros productos Fusion Color y King Diamonds. Una vez esté seco, con metálico rojo navidad y ayuda de una esponja, vamos a esponjear el gorro. Realizamos el mismo proceso con acrílico rojo primario y finalmente con fluorescente rojo. En la barba aplicamos pátina color blanco y cafequiteño. Aplicamos acrílico piel en la piel. Con nieve vamos a realizar el borde del gorro, realizando toques. Una vez ya esté seco, aplicamos gel escarchada encima de la nieve y dejamos secar muy bien. ¡Gracias!